Damos la bienvenida al doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca. Mientras las cifras de contagio van subiendo, hay sectores laborales que claman por menos restricciones. Quisiéramos conocer al doctor Barrera desde el punto de vista regulatorio de aquello que controla el municipio de Cuenca. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va la reactivación de la ciudad? Un saludo cordial para toda la audiencia. Para nosotros siempre el abordaje de la emergencia sanitaria ha sido dentro de un proceso técnico. En este momento nosotros hemos prácticamente resuelto la mayoría de solicitudes para la reapertura de los diferentes comercios que funcionan dentro del Cantón Cuenca. Sin embargo, por normativa cantonal vigente, emitida y aprobada en septiembre del año 2020, ciertas actividades comerciales como bares, discotecas, centros de diversión para personas mayores de 18 años y centros de tolerancia, requieren del cumplimiento de dos requisitos para su reapertura. El primero, que ha sido ya cumplido y es la emisión de protocolos en coordinación con el Ministerio del Gobierno, y el segundo, obedece a contar con un informe favorable emitido por parte del COE cantonal. Este informe favorable, Gustavo, requiere entonces de un análisis de las condiciones epidemiológicas. Nos hemos basado nosotros en la mayoría de resoluciones precisamente en los informes que emite la Mesa Técnica 2, que es la Mesa de Salud, donde no solamente está el nivel de gobierno local, sino también el nivel de gobierno nacional desconcentrado. Por ello, es que progresivamente se han ido generando de manera planificada y ordenada esta reactivación económica y reapertura de algunas actividades comerciales. Incluso se ha dado la posibilidad desde el Gran Municipal de que existe un cambio de actividades. Por ejemplo, bares, discotecas, puedan ser restaurantes o puedan ser sodabar. Y en el caso puntual de centros de tolerancia, esto se encuentra ya en manos de la Mesa Técnica 2 de Salud desde el mes de diciembre. Se han entregado ya los protocolos por parte de los propietarios de estos locales. Sin embargo, las condiciones epidemiológicas, entendemos, no le han permitido emitir un informe favorable a esta Mesa Técnica. Es en realidad uno de los temas más complejos. Esto de los centros de diversión nocturno implica contacto físico y alto riesgo de contagio. Sin embargo, algunas ciudades del mundo y también en el país han dado pasos en este sentido. Aquí en la ciudad se encuentran absolutamente cerrados estos sitios. Así es, Gustavo. Yo me refería hace un momento a lo que establece la disposición transitoria tercera de la ordenanza que regula las medidas de prevención, contención, mitigación y control del COVID-19 dentro del Cantón Cuenca luego de la culminación del estado de excepción que establecía las restricciones que ya todos conocíamos. En ese sentido, nosotros hemos actuado absolutamente responsables con la ciudadanía y evidentemente también con las legítimas aspiraciones que tiene este sector de reaperturar sus actividades. Por ello, lo que se ha generado constantemente ha sido una evaluación de las estadísticas, de los informes técnicos y hoy la realidad, Gustavo, no es alentadora para la ciudad de Cuenca. Tenemos el pico más alto en cuanto al número de contagios. Tenemos desde hace más de dos meses saturadas las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de la red pública y evidentemente también con una ocupación casi al máximo durante varias semanas de la red complementaria privada de salud. Eso da cuenta entonces que si bien no podemos retroceder en la reactivación económica, no podemos establecer más restricciones porque hay que ajustar nuestra nueva normalidad, también debemos con absoluta responsabilidad resolver sobre actividades que todavía no han sido reaperturadas. Incluso Gustavo y la ciudadanía conoce en las resoluciones que terminan siendo exhaustos, nada más que hace el COE nacional antes de cada feriado, en lugar de resolver suspender los feriados, lo que hace es un exhorto a los GAS municipales de que no se reaperturen ciertas actividades. Dentro de esas están bares, discotecas y centros de tolerancia. Nosotros, bajo ese argumento, lo que hemos esperado es que cumpliendo la normativa local, sea la mesa técnica 2 de salud la que emita el informe correspondiente. La semana anterior justamente había descendido ligeramente el número de contagios diarios, pero estos de cualquier forma llegan a una cifra preocupante a nivel de la provincia, 40 casos diarios que se suman. Y en Ecuador la situación, tomándola globalmente, es mucho más delicada. El fallecimiento en la semana anterior fue de 181 personas, lo cual quiere decir que la pandemia sigue golpeando. En lo que se refiere a este otro sector, bares, restaurantes, cafeterías, ¿con qué aforo están funcionando en la ciudad de Cuenca? ¿Qué restricciones tienen? Ellos vienen desde el mes de septiembre funcionando con un aforo reducido del 50%. Nosotros no hemos incrementado ese aforo porque consideramos que las condiciones epidemiológicas no lo permiten. En esto sí hemos recalcado en innumerables ocasiones en el COE que debe ser controlado a través de las diferentes entidades en materia de seguridad ciudadana y de control y uso de suelo para que precisamente evitamos clausuras, cierres, lo que se ha venido dando lamentablemente en estas últimas semanas, principalmente cuando se inician o se concluyen feriados, las clausuras de diferentes locales por el incumplimiento de las normas de bioseguridad. Ellos tienen un aforo, Gustavo, del 50% y un horario de funcionamiento hasta las 24 horas. Lo que hemos buscado es precisamente que hay una reactivación económica, por ello también se ha permitido, desde la competencia de uso de suelo a nivel local, que se cambie la actividad, como hemos comentado, para que bares, discotecas, que no vemos una pronta reapertura por las condiciones epidemiológicas, puedan más bien hoy brindar un servicio de restaurante, de soda bar, para que no se mantengan sin ingresos las personas que se dedican a esas actividades. En lo que se refiere al tema de la vacuna y un plan de vacunación, el día de ayer se ha confirmado de alguna manera oficialmente a nivel de la Comisión de Salud de la Asamblea, que hizo comparecer no solamente a sectores políticos, también a científicos de reputación de la capital de la República, de que definitivamente no hay un plan de vacunación en el país. Y si es que el gobierno lo tiene, lo tienen en reserva, y sin que éste haya sido expuesto ni socializado, y menos aplicado, más allá de esa fase cero que hace honor a su nombre. Ante esto, los municipios del país, no solamente los tres grandes, Cuenca, Guayaquil, Quito, sino también a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, se encuentran justamente en diálogos y avanzan estos diálogos el día de hoy con el gobierno para pedir autorización a que los municipios en forma autónoma, pero coordinada con el gobierno y las autoridades de salud puedan proceder con planes de vacunación. ¿Cómo está esto en la ciudad de Cuenca? Más allá de la intención, ¿hay avances? ¿Hay planificación? ¿Se ha logrado ya algo? Hay avances, estimado Gustavo, en Cuenca, a lo que estamos desde hace algunas semanas realizando, la construcción de un plan de vacunación donde desde un acuerdo público-privado, principalmente con los sectores productivos, industriales de nuestra ciudad, se pueda contar con recursos financieros, logísticos, esto es fundamental, y de talento humano. Gustavo, se requiere en un plan de vacunación no solamente las vacunas, sino la logística para el efecto, estos centros de vacunación, respetar cadenas de frío de acuerdo a las características de cada una de las vacunas. El alcalde nos ha informado que desde hace meses atrás se hace gestiones al menos con dos casas farmacéuticas y que la ciudad de Cuenca está en lista de espera para que en el momento en que el gobierno autorice este trabajo coordinado se lo pueda realizar. Pero nuestra propuesta en el Cantón Cuenca no esté encaminada a la libre importación, Gustavo, porque eso podría generar caos y además discriminación. Frente a los que más posibilidades económicas tengan, evidentemente el acceso será más rápido, versus los grupos vulnerables que tendrán que esperar un proceso de vacunación que ojalá en algún momento el gobierno lo presente. Pero más allá de ello, más allá de quedarnos en la crítica a un gobierno insensible, a un gobierno que lamentablemente no ha sabido responder en ninguno de los momentos conflictivos que ha tenido el país en los últimos cuatro años como corresponde de manera responsable, más allá de aquello creo que es necesario que nosotros tengamos esa posibilidad como GATS, de manera coordinada, de manera absolutamente subsidiaria, generar este trabajo conjunto. ¿Para qué? Para que la vacuna llegue a los sectores más vulnerables, pero que también haya sectores, es cierto que con los recursos que van a invertir, como el sector productivo, industrial, el sector público, también le alivianen esa carga que va a tener el gobierno nacional y la vacuna pueda llegar en menor tiempo a mayor número de ciudadanos. Ese es el objetivo que nos hemos planteado dentro del Cantón Cuenca. Ya varios empresarios han manifestado su voluntad de así hacerlo, el alcalde lo propio. Estamos trabajando en aquello. Lo que sí debo decirle, Gustavo, con absoluta sinceridad, es muy complicado en este momento tener acceso a valores, tener acceso a la vacuna, puesto que las casas farmacéuticas están con solicitudes de miles de millones de vacunas y evidentemente mientras más nos demoremos, como gobierno nacional, como gobierno local, como sector privado en generar las solicitudes correspondientes o la adquisición de las vacunas en mayor tiempo, estas estarán acá y evidentemente mayor riesgo corremos. Alguien decía, Gustavo, leía en estos días un paper y a nivel del mundo decían que la mejor manera de reactivar la economía es con la vacuna. Si bien no es la solución, porque se tiene que fortalecer todo un sistema de salud post vacunación, pero sí es el primer gran paso para retomar las actividades. Fíjese. Indudablemente. Es decir, es el proceso contrario. En el crecimiento del virus, el crecimiento es geométrico o logarítmico. Cada sujeto contagia a cuatro o cinco personas. Cuando hay una persona vacunada y ojalá que no contagie, esto todavía está en duda, sobre todo con algunas vacunas, en todo caso el proceso sería el reverso y ya no está esa persona para contagiar cuatro o cinco y las cifras van cayendo. Esto se evidencia ya en muchos países del mundo. De cualquier manera, la preocupación en esta iniciativa de los municipios y del sector privado está en los desequilibrios que puede darse con respecto a los sectores sociales más vulnerables. Escuchamos al alcalde que se pensaba hacer un sistema mixto en la ciudad de Cuenca. La parte de las vacunas que irían al sistema público, parte para el sector privado, para quienes puedan pagarlo, decía el alcalde. Pero las advertencias no quedan solamente allí, también en la focalización que lo califican expertos como peligrosa, que podría darse en pocas ciudades, lo cual podría significar movimiento de masas, de grandes cantidades de personas a estas ciudades, generando más bien problemas de avance de la epidemia. Por lo que ha sugerido que debería intentarse hacer un trabajo homogéneo, por lo menos a nivel de todos los municipios del país. Y allí está la AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que entendemos el día de hoy está teniendo reuniones ya de alto nivel con el Ministerio de Salud. ¿De qué manera el municipio de Cuenca está articulando esta iniciativa, esta actividad con la Asociación de Municipalidades del Ecuador? Este debe ser un trabajo, como usted lo ha manifestado, coordinado y monitoreado, porque estamos hablando de la salud y la vida de la población cuencana. Y ello requiere de un trabajo absolutamente prolijo, Gustavo. Por eso nosotros no hemos emitido comunicados, no hemos generado expectativas, hasta no tener un verdadero plan. Y ese verdadero plan no es un exhorto a que se libere la importación de vacunas, no. Ese plan requiere de identificar los recursos que ya hemos comentado y adicionalmente la población a la cual se va a llegar con esas vacunas, generando este equilibrio entre los sectores vulnerables y evidentemente los sectores que van a hacer, desde lo privado, la inversión. La propuesta en Cuenca, por ejemplo, en el sector manufacturero, si no me equivoco, los números están podeando entre 50.000 personas que están en ese sector, en todo el sector productivo, en todo el sector industrial, más sus familias, más ciertos sectores vulnerables, más que se deberán definir, en coordinación con el Ministerio de Salud, con el MIES, más representantes también de otros sectores, estaríamos hablando de la posibilidad de llegar entre 70 y 100.000 personas desde este acuerdo público-privado, pero siguen siendo expectativas mientras el gobierno no abra los espacios reales de coordinación, Gustavo, reales de coordinación, pero no solamente para generar una, diríamos, un privilegio, por utilizar un término para uno u otro municipio, lo que sea una actividad absolutamente coordinada, también con el sector privado, fíjese usted que la gran industria, Gustavo, públicamente se ha pronunciado en la posibilidad de ellos también contribuir en este proceso, pero insisto, no es la libre importación, sino tiene que generarse un plan de vacunación, identificando recursos, focalizando sectores que van a ser vacunados y hacerlo de manera planificada, pero sobre todo monitorear para que se evite lo que usted acaba de comentar, fíjese, Gustavo, que ya países como Cuba que están desarrollando también, entiendo estudios de vacuna, han anunciado que de llegar a tener una alta eficiencia, van a promover el turismo de salud, es decir, que usted pueda viajar a ese país y vacunarse de manera gratuita, justo lo que usted decía, lo que se puede generar es que hay aglomeraciones, saturaciones, y eso puede ser también un foco más bien de contagio, por eso es que el plan tiene que ser absolutamente integral e integrador y tiene que ser debidamente coordinado bajo una política conjunta, si tuviéramos una política de salud, de Estado, sería mucho más fácil, esperamos que al menos se deje ayudar el gobierno nacional. Así es, cabe indicar también que en varios países del mundo hay apertura para esto, en los Estados Unidos, por ejemplo, no se discrimina, incluso turistas que llegan por allá y si pueden quedarse para la época suficiente para recibir su refuerzo, lo hace el gobierno norteamericano sin restricciones, pero claro, estamos hablando de otro tema, hablando de problemas que solucionen la situación global de la pandemia aquí en Ecuador y sobre todo que no margine a los sectores más desprotegidos. En todo caso, lo que sí urge y cabe es que todos los sectores, particularmente aquellos de gobierno, insistan al gobierno de Lenín Moreno en que este no es un tema que debe postergarse para el próximo, las soluciones deberían llegar ya como lo están haciendo la mayoría de países del mundo. Yendo a otro tema, secuela o consecuencia de las elecciones, secuela positiva, deberíamos decir, lo de la consulta popular, qué deriva está teniendo en el municipio de Cuenca. De hecho, se estará esperando la proclamación oficial de estos resultados a su legalización, pero hay pasos que dar, se están tomando ya previsiones en el municipio. Desde luego, Gustavo, recordará que con usted hemos dialogado, que ha habido diferentes etapas dentro de este proceso para la protección de nuestras fuentes de recarga hídrica, toda vez que se proclamen oficialmente los resultados respetuosos de esta fiesta democrática, respetuosos de la voluntad del soberano de nuestros conciudadanos, lo que nos corresponderá a nosotros es precisamente darle seguimiento a que se cumpla de manera irrestricta lo resuelto en las urnas. Esperamos también el pronunciamiento de los candidatos para la segunda vuelta, uno de ellos ayer escuchamos el pronunciamiento que tomaba incluso a Cuenca como referente en cuanto a la protección de fuentes de recarga hídrica, esperaremos también que hay un pronunciamiento por parte del otro candidato que ha sido ya se ha determinado ya como uno de los dos que estará en la segunda vuelta electoral, esto es importantísimo, la coordinación que tengamos con el nivel de gobierno central para el cumplimiento de los resultados. El otro candidato por lo menos a nivel de su binomio vicepresidencial conversa cordialmente con las mineras y eso está muy bien que converse no hay problema pero ha denotado también a través de sus tweets que pone fe nuevamente en la importancia de la inversión minera en el país para solucionar los problemas económicos no se dice nada por supuesto de la remediación ambiental que tiene que venir de la mano. En todo caso Cuenca tiene que anticiparse quizá al ritmo de la política nacional incluso para ir sustentando su medio ambiente su ecología y defendiendo su naturaleza en buena parte consecuencia de la serie de consultas y pronunciamientos que ha ido dando paulatinamente esta ciudad y provincia. Desde luego Gustavo y además para quienes han manifestado que la consulta popular fue un pronunciamiento de orden político que se intentó capitalizar por algunos sectores de este tema debo comentarle que en Cuenca contamos con un plan integral de protección de nuestras fuentes hídricas hace pocas semanas aprobamos la ordenanza que crea las áreas de conservación y uso sustentable eso va a permitir tener un fondo Gustavo para progresivamente continuar adquiriendo predios que serán exclusivamente utilizados para la conservación eso muestra que en Cuenca no solamente hemos generado un proceso democrático en una consulta popular sino que hay acciones en el orden administrativo que están encaminados a sostener ese proceso electoral que se ha llevado días atrás por eso es que más bien el modelo cuencano tiene que ser tomado como referencia a nivel nacional la consulta no terminó siendo un hecho aislado la consulta termina siendo un pronunciamiento de la ciudadanía luego de un trabajo ciudadano de un trabajo de la administración pública y que es parte de un plan integral de protección de nuestras fuentes de recarga hídrica al cual se le está destinando recursos humanos recursos logísticos y evidentemente recursos financieros el ordenamiento territorial el plan de gestión y uso de suelos son también temas que tienen que acelerarse en esta urbe desde luego Gustavo si bien hubo una ampliación hasta el mes de septiembre constantemente hemos venido pidiendo de la administración que pueda ser conocido en el menor tiempo posible porque son herramientas de planificación que nos van a ayudar a tener un mayor control de la ciudad y del cantón se ha manifestado que para entre mayo y julio se tendría ya listo este plan para que sea conocido y aprobado dentro del consejo cantonal la visión la visión en el plan de ordenamiento territorial en el plan de uso y gestión del suelo precisamente está determinar áreas que serán exclusivamente para la conservación todas estas herramientas van permitiendo que Cuenca tenga un modelo de gestión en cuanto al manejo de las fuentes de recarga hídrica su cuidado y su conservación Muchas gracias por habernos atendido consejal Barrera Gracias Gustavo siempre un gusto Han escuchado a la concejal del cantón Cuenca el doctor Javier Barrera quien se ha referido a dos importantes temas los planes de recuperación de la actividad tanto pública como privada en la ciudad de Cuenca y las consecuencias que la ciudad tiene que canalizarlas de la mejor manera relacionadas con la consulta popular nos vamos a una breve pausa